Espero que no malinterpretes mis palabras, pero yo quiero que mi hijo aprenda más. Eso no es tan sencillo, señor. Tampoco es tan complicado. Yo mismo escuché su voz en esa grabación y entendí muchas cosas. Toma. Diana, quiero que con esto te compres más ropa y sigas jugando a hacer Sofía Reyes un poco más. Yo te voy a ayudar a que la mentira sea más creíble que antes. Yo no me podría enamorar de Luciano, ni mucho menos casarme con él, sabiendo que es capaz de engañar a su propio padre. Bueno, eso solo lo dirá el tiempo, cuando toda esa traición haya quedado atrás y a mi hijo no le importa que tú seas la hermana de Diego Mercader. Me tengo que ir, con permiso. Diana, piensa en mi propuesta. El amor no es fácil de encontrar y tú ya no eres una chiquilla. Si no quieres cobrarlo, no lo hagas. Pero si lo que sienten es tan fuerte, yo te voy a ayudar a guardar el secreto un tiempo más. Y después, bueno, se pueden olvidar de lo malo y son felices. No sé por qué siento que usted me está comprando, señor. Bueno, de cierta forma lo estoy haciendo. Tú eres la única mujer que puede hacer que Luciano cambie. Y yo quiero que mi hijo sea un mejor hombre. ¿Se puede? Claro. Me hiciste de tanta falta durante todos estos años. ¿Y tú a mí? Si yo hubiese sabido que estabas preso, no hubiese pasado en un solo día sin que ella te fuese a visitar. No, 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 no. No hablemos de lo que no fue. No. No. Me alegro muchísimo que ya sepas la verdad. Y yo también. Y quiero que sepas que si necesitas cualquier cosa, cualquier cosa. Solo necesito que nadie sepa quién soy. Nadie lo sabrá. Muchas gracias, Sofía Reyes. De nada, Martín Méndez. Ay, perdón. ¿Hola? Luciano está desesperado. ¿No entiende que Ezequiel no le cree? A Luciano se le acabó la fiesta. Y eso es lo que no puede soportar. ¿Qué dices, Martín? Luciano está tan desesperado que es capaz de cualquier cosa. Tengo miedo de lo que te pueda hacer. Pero yo no. Ten cuidado, Martín. Porque si algo te pasa, yo... ¿Tú qué? Yo... Yo te voy a decir que te lo advertí. No te preocupes, Mariana. Nada me va a pasar. Espero que así sea. Espera un momento. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Martín, ¿te puedo llamar luego? Bueno, chao. A ver, Mike, ¿cómo me vas a dar tan poco dinero? Ve, está casi nuevo. Yo necesito más. Permíteme. Revísalo. Si llamaste para decirme que me ganaste, estás muy equivocado, imbécil. No, no te estoy llamando para eso. Así que ahorrate las palabras. Cállate, infeliz. Cállate tú. Y escúchame muy bien, porque para ti es importante. Mira, le salió la voz al niño tonto del curso. Mira, infeliz. Tenemos que hablar tú y yo. No, 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 no